Inicia grabación pa' bajo, vamooooon Para, 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 para Poco 16 pies Soy propenso a hacerlo, no, tranquilo Es normal preguntar si no lo veis Campeón, ha sido dos Reyes Magos, bien tirada a Rieta Si, van un par de tiros Vale, que no importa Te voy a atar el Tengo uno, cae uno también Me van a matar Me van a aguachar, eh El otro, ah, bueno, bueno Me ha matado Cuidado, yo no puedo Me entra otro He matado a uno, pero Si, al que lo ha matado le ha rematado Vuestro compañero está en la... ¡Vamos! 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 Bueno tío, venga, que sí, que se activa la medida La, a mí no hay nada más Claro, claro, claro Estaba quedado tío Están reanimando Objetivos de recompensa muertos Buen trabajo Vuestro compañero ha entrado en el gulag Se redesplegará si sobrevive ¿Cómo vais chicos? Pues aquí... Yo acabo de perder el gulag Cuéntame al verde Yo estoy aquí metido, aquí esto está limpio Aquí tengo uno debajo mía Ahí dos muertos, uno mínimo debajo mía ¿Tiene uno por allá al fondo? Si, si Ah Vuestro compañero ha fracasado Vuelve a la base ¿Tiene arma al verde? Tengo, si, tengo su fusil y... Vale, vale Y de vara voy medio bien ¿Lo ves? Ahí está Uno sin placa al fondo Tendrías que venir al verde Ahí no hacemos nada, eh Ahí es lo único Vamos a esperar a que nos maten Voy, voy, voy Vamos para derecha, ¿no? Vamos a rodear por arriba por gasolinera Ahí estoy pegando, esperad Bien El grito que me acaba de pegar el tío este Hostia puta Pero eh... Del lado lío que le mates La del lado Parecía que estaba en el baño, macho ¿Y quién te ha dicho que no lo estaba? ¿Y cómo sabes tú? Bien, ¿cómo sabes tú que siempre no estaba allí con los pantones por los tobillos? No, 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 no... No, 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 no... Con cara de pocos amigos Damos fortaleza, eh Hostia, no hay tienda aquí Yo ya llevo el nip, un F-TAC, pistola de reanimación aquí, yo llevo el albergue cogete la tuve que ya llevo el voy 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 pues las tiendas están al sur, pues vamos para el sur para comprar el pándula y de camino voy a coger el eneper y me deja pararse la cara que joda, pues estaba ahí, si, 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 no, no, pero también había una metreda ahora dos ahí en morado, en la marca, perdón creo que nadie está haciendo la si que están haciendo la, si, si, han entrado ya la gasolinera lo he looteado no, vamos para allá si, si, no, he looteado yo, lo he looteado yo la gasolinera ah, vale, calla, calla, yo estaba pensando cruzando el río, no me hagan caso no, 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 no pues lo he looteado mal porque te has dejado todo mucho dinero porque os ha empezado a disparar y lo que he cogido es que os he ido para allá aquí tenéis un chaleco yo llevo ya una menos, más o menos alejarnos en cuanto paramos porque esos, si ya han completado a esta, tienen el radar encima habookos que te han salido a las 200ronac ardalos menos de 100 metros macho y lo mismo que se entienda es que son así de inteligente en donde han hecho el juego este te sientas en tener expresión de tarco y senten viviendo más falta uno miente cuando me encuentro el trabajo también es cierto que en tarco ahora es igual de inútil y a la ventura hay más gente viendo cuando vayan los otros pues bajarán seguramente a 100.000 90.000 y hace mejor hace de un mejor juego que éste que se ha dado un otaku yo tengo para uno si quien quiere yo llevo red pistola y red alberdi en vez de la pistola se me ha quedado pues le he dado para cogerlo, pues no la ha cogido madre mía el alberdi te ha dado tos ganos alberdi no no iba a cogerlo no se cogió toma alberdi a ver si coge este que llevo pistola pero que te quites la pistola que la pistola para que no te la gaste Buenas noches guapetón, Anika dos juegos malas cosas bien, le damos dos victorias y la tercera no ha venido por culpa de activision que nos ha jodido con un servido de mierda que skin tiene la de Klaus, la que se parece a mi yo siempre llevo la skin que se parece a mi de momento me estoy alejando de allí que han teo una uva tiene alguna tienda en mente ¿Dónde la marca? ¿Dónde la marca? ¿Dónde la marca? Hay que cruzar por el centro si no dejarlo eh Ya con el pasado me he pegado no voy a ir a volver Pero ya pero te quiero decir yo que soy Que pese sobre tu conciencia que no has hecho rota por tu culpa Ya me he estado oliendo Claro tío, me voy ante a mi Si morimos, culpa de pándula Correcto Están haciendo la fortaleza grande la tocha La grande tocha Alain que buenas noches Jokar Como buenas noches titán Pues me duele un poco la que si tengo hambre Aparte de eso pues mira aquí vamos Hoy estoy un poco más desanimado mentalmente Pero bueno un día pocho sin más No hay ningún motivo Yo también porque no me fío Me estoy pensando si mañana por la tarde Empezar algún juego eh Empezar algún juego No, el signal y ese me llama la atención Que es un survival horror Que mal empiejo este agua Que mal empiejo este agua Me estoy pidiendo un juego Que está nominado al año Y que tiene dos Más fallos que vamos Muchas gracias A mandar ¡Mandalismo! ¿Eh? ¿Dónde se rompe esto? Que falso tío Pero porque esto no se rompen los de la isla así Que cabrones son Como jugar con los sentimientos De la gente Vale pues 3, 9, 10 Trae un poco un arma para cada uno Tonto billetes Pillar más tira dinero Pillar más tira dinero Pillar más tira dinero Cómprate más Alberti Que los demás vamos bien Un arma para cada uno Alberti Pues tira la sobra Que no puedo tirarla Que me ha bugueado sincero ¡Pues dilo! ¡Vensado! ¡Tira el dinero! ¡Tira el dinero! Bien Ahí dentro la tienda Que se ha fácil de coger ¡Toma dinero! Me falta... Nada, no me falta nada Te falta, te falta Te falta, te falta ¡Vamos! Hace bien yo mañana voy a jugar El juego de llevar al niño a la cabalgata ¡Hostia! ¿Es verdad? Mañana a la cabalgata ¡Hostia! Yo a ver O sea que el que más es el que más Nos ha hecho el amigo Eso era el enemigo El enemigo descendiendo ¡Vámonos! Ahí, podíamos haber cogido el tren Vale Vamos al califa Vamos al califa No, ha caído arriba Ha caído arriba ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para subiendo! ¡Venga! ¡Tirarse otro! Que el primero se ve que no ha funcionado ¡Aquí no ha caído! ¡No, ha caído! Pues ¡Al califa! Sí, 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 sí Se ha visto el paracaídas No, no, pero que era yo El que se ha tirado con paracaídas De otra postra era yo Ah, pues He visto la sombra del paracaídas Y como antes había dicho el enemigo descendiendo Usted se ha dado más pega una hostia en el aire Que me ha echado hasta tal lado Igual antes, sargento He saltado Se me ha... ¡Pero que culpa tengo! ¡Ahora de que te ha pegué al Pandora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! O sea, el que estamos viviendo todo Dicho el Este es un recreo Y salimos a par Pero salimos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Alguien no tiene revivir! ¡Yo! ¡Toma! ¡Buah! Y me dejan lo que más miedo me da Lo que te mola, que lo sé yo ¡Ya hemos utilizado M4, Jogarcon! Que ya la gana Teníamos que darme los más duros Que en defensa de ella Ya ves, eh Vale, ahora viene el momento Cuando la matan, eh Venga, venga Venga, me la juego ¡Vamos para el ascensor! Me la juego ¿Vale? ¿Pues para arriba? Venga, pues venga Yo aquí que iba a hacer el truco Es la de esta de la pajita Había que sacaba más corda No, no, que desilusión macho Yo es que estaba ya esperando para irnos para algún lado Y... Y... De su fusil no llevo Aquí, cadáver Bueno, a ver ¿Quién quiere mocha? ¿Qué mocha allí? Bueno... Yo como no tengo... ¡Ah! Pero no llevo mi franco Llevo uno del suelo ¡Qué mierda! No le voy a dar ni al arco Y mira, uno ahí corriendo Bueno, está volando, pero... Este me ha cogido en el sniper Ese se ha metido ahí a su suelo Coño... ¡Cachuleli! ¡Lol! Aquí hay un enemigo ¡Estáte quieto! ¡Uno, tres plagas rotas! ¿El coche? No, en el helicóptero ¿Pero el helicóptero es de gente? Sí ¡Pero que os vaya... Que os va a faltar oxígeno Deja de subir Vamos a ver... Un helicóptero enemigo marcado Venga ya, sí Venga ya, sí Venga ya, vaya hostia ¿De dónde? De la tienda... De la tienda... De la tienda... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ándola, ¿estás bien? Sí, sí Pues estoy regular, eh No te creas ¿No te has que me ha sentado bien esa opción? Te he tenido dolor de cabeza, eh Un helicóptero enemigo marcado Un helicóptero enemigo Pues yo he tenido de la tienda Un helicóptero enemigo marcado A la mierda, Nelly Argo, argo Hola pueblo, ¿qué tal? Muy buenas, Dentejano Pues mira, hemos ganado dos partidas Seguida Y la tercera nos ha jodido Activision Con un servidor de 120-130 de ping Y obviamente pues nos podíamos jugar de primera Y nos han matado Y nos han jodido Medio sin placa, pero... Franco El ando último Dios mío, Franco A ver... Eh, mierda Joder, de abajo Ah, mierda Mierda, joder, de abajo, joder Joder, joder... ¿Y yo? Cana de balas no tenemos, ¿no? Joder, como las pegan, ¿no? Bueno, tres plagas aquí, en la isla de la jineta tres plagas Tres plagas rotas a otro también ¿Tenéis balas de sniper y no lleváis sniper? No El alberdi acaba de haber lootado una bala de sniper Es que te he visto coger la alberdi y dalo en la... Nooo Está el plomo Aquí, sargento Yo mira, ahora de hecho pensaba Digo, este se me ha abierto la mochila Pero es que no, va vacía Tengo dinero guía y no veo nada Ah, te entiendo Ani Tejano, te entiendo ¿Cuántos balas de sniper llevas sargento? 15, ¿quieres? Mira, el alberdi ha cogido otra Se está inflando Pero no te pongas placa aquí arriba, cachondo El alberdi lo que está cogiendo con los dientes Y no las placas, y no las balas Se ha tomado en serio el loot del cabrón Ya lleva dos Se han marcado, eh Cubrid la tirolina Vale, yo cubro las de detrás Es que no quiero asomarme mucho Que lo he tomado antes de un buen viaje Nah, eh, aquel... Aquel proveedor del alberdi, tranquilo Si no te va a dar nada Si, si, a que me la da a mi palas No te preocupes Pero... Te da las balas o te da también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Titadense, ¿cómo estás? El cuarzo no se mata de un tiro en el mister ¿No? Me lo digan a mí Toma, un tiro Ahora han pegado dos a la vez O sea, si te pegan en la cabeza al alberdi Y te dejan a un chido de vida Venga, cosco más sargento ¿Eh? Esa bala es mía No No, alberdi Ahora entiendo por qué me han dado Se me ha venido el alberdi Mira, me están poniendo tibio tú Alberdi dice que lo te las va a es nip Pero no se oscureis que alguien le pille un bote de aspirina Que no teอะไรas Ya no mató bomba No, no, gástasela Gástasela que no tengan con que disparar después Bueno, técnica Y yo, a ver si se te quito los pavos a caer, macho Tengo yo mis neyper, eh, si me dais bala le enchufo Pues no tiene, toma Me pregunto que cuantas tenis, se lo dije Se ha roto ese, eh Cúbranme Ahora vengo Ojo por estas cuerdas porque igual no subes Hostia, igual tenis que bajar Uy, caja de balas, ya subo yo Otra caja de balas, la guardo aquí Aquí tenis muchas balas de asalto, voy para arriba 200 balas de asalto Eh, una cosa Eh, vais a volver a subir Yo estoy arriba No te vas a matar, es equipándola tranquilo A ver, que alguien coja esta caja Eh, me dispara, me dispara Vale, atento Esa, esa pistola que la he visto caer Vale, voy a tirar una caja de balas Repongan Vale A ver si me dejas todo de antes Yo no tiro nada porque no tengo nada Vale, ahora ya esto otra cosa ¡Apegad, mochazo! Aquí tenéis balas Ahora se van a cagar ¿Dónde están? ¡Ven aquí que falle! Las cuerdas, chicos Que no nos suba nadie Lo más fácil de irme de detrás Vale, tres balas para allá ¿Dónde está el resto? Los voy a asustar a todos De abajo, eh, de abajo De dirección Marcada En la... En donde se hace la mierda aquella Vale, allí En mi marca hay dos, tío ¡Andy, hermano! 368 en la comisaría de policía Tío, yo es que esto es franco de mierda El suelo Eh ¡Ay! ¡Bueno, bueno! ¡Hola! ¿Perdón? Hostia, ¿a dónde nos mandan? ¡Micro! Te voy a ir a por la derecha Sí, hay alguien que... Va, me he quedado sin placas Tú, qué divertido vas a hacer esto Yo tengo una, chico Ya veis, la, eh Gracias Ah, no, no te lo haces Ah, alberdi, alberdi No trazo el mismo Alberdi que te van a poner bonito A ver Yo... Yo caería en lo alto de la autopista Porque en la comisaría Hay un equipo que se ha hecho allí al... Al psicópata en la motosierra Aquella de la Carly ¿Vale? Así que vámonos ¡Vámonos! ¡Woohoo! Y hay que ganar la autopista como sea, ¿eh? Y tenemos que ir cubriendo los de atrás Que también podemos verle caerlo de atrás Pero bueno Una cosa Yo, yo pillaría el edificio este El edificio es ese Puto alberdi Puto alberdi Uno ha batido en el... En el... La mierda aquella En el sipote de hormigón ¡Otro caído! ¡Captain George! ¿Ese ha rematado? Al del sipote de hormigón No lo veo Rematado, rematado, rematado Vale, no nos pueden subir por la derecha ¡Iquierda! ¡Cuidado! Vale, cuidado con el cantejao, ¿eh? ¡Aero! ¡Aero! ¡Aquí está! ¡Ale, a usted la mata al de Shadow! ¡Vaya, a usted le pegué uno Que estaba subiendo por la escalera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por la tontería! ¡Pero tenéis placas! ¡Apañate! ¡Cúbrete con los muros! ¡Cuidado, mortero, mortero, mortero! ¡Pasa que mortero, mortero! Vale, tenía un equipo por ahí, ¿eh? Vale, tranquilo ¡Por la parte de aquí! ¡No, al albergue! ¡Nano, Nelly! Gracias por si me vio al canal ¡Oh, bienvenida! ¡Cado, no aterriza como quiere! ¡Di que sí! En la comisaría hay gente Sí Y tenemos cerca gente que está albando ¡Eso! ¡Ay, se está empezando por debajo! ¡Sí, claro! Creo que está por debajo Se están disparando desde una casa, ¿eh? Eh, mirad el cierre ¡Pua, tío! La comisaría se cae adentro, tío ¡Hay que quedarse en una casa aberta, eh! ¡Pero ¿dónde estáis? ¡Cuidado por esta rampa! ¡Por qué a veces yo! ¡No tengo placas! ¡No! ¡No! ¡Es claro! ¡Está en el... 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 ¡Hastado al... ¡Oh, no! ¡Hay que avanzar! ¡Comédios! ¡Y eso hay uno que no respira bien! ¡Habatieron este! ¡ ris付cio al... ¡Habatieron este! ¡Y yo para en médico que te cuesta respirar! ¡Hablar! 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 Y al otro lado Aquí está cayendo gente, tú Chicos, de arriba Enfrente, enfrente Toma, toma Un asaltado Uno ha muerto, remata, el otro, chicos Chicos, chicos, chicos Se levanta, se levanta, levanta Viene el gas Chupad rápido Chupad rápido y dejad de mirar la mochila Lo guardo El cadáver es de aquí Tiene una mochila Tiene un res, tiene un res Tíralo Ahí, ahí, ahí Vale, si hay equipo Y una maestra también Nos quedamos del borde de este, ¿no? Tranqui, 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 chicos Aquí, cuidado No disparéis de lejos Hay que cubrirse de cerca Aquí delante tenemos gente No No nos pueden salir Lo que nos salga de la lona blanca Hay que reventar Los bandulas, ¿eh? Bien, ese es mi banda de la coña Los otros Por la banda derecha Correctísimo Voy a tirar un racimo ahí Barra encima, voy cogiendo posición, chicos Dos equipos Tres personas Perdón, cuatro personas No, tres personas Solitario y dúo ¿Es uno del dúo batido? Uno en esta piedra Sin placa Aquí pegado Aquí lo tenemos Lo tienes, Shadow Buenísima Hay uno que se está Hemos matado uno con Kobe, ¿eh? Hay uno que lo estaba pasando mal Ese pobre No nos instala el juego ahora Pobrecito En plan de ello Que estás cuando en Rayo Virtuao Que tranquilo, coño Me estaba cansando yo de escucharlo Mira una mochila, lutarla Que buena rotación Que hemos hecho ya al final, ¿eh? Gente, muy bien Sí, tío Es que cuando vi el cierre Dije que coger la autopista Y luego llamar Y van a verse por allí Lo que me ha hecho gracia Es que los pavos que estaban En lo que sería la fortaleza grande Llevaban máscara De todo Y no sé qué han hecho Y a un tío El abato Sin placas A ver Tiene una cosa A esa gente le he quitado Yo le he pegado Como si yo siete mochas también Que he estado pegándole un apterillo Espero que haya gustado el vídeo Gente, yo le he subido Para apoyar el canal Y a lo que lo hacía